Cuando en la casa me preguntan, Tomás, ¿cuándo te vas a Pabellín? Les digo, ¿será Tomás cuando nos vamos? Pabellín debería ir mi mamá, que fue atleta, estudiante, ejemplo y mi impelable despertador. Mis abuelos, su fe en mí, hermanos y mi novia. Mi padre enseñándome a trabajar duro, con el corazón lleno de ese algo que llevamos los venezolanos, que nos dice, vamos atletas. O no es verdad, no somos 28 millones de atletas. O no es verdad, no somos 28 millones de atletas.